El Comité contra la Tortura de la ONU se reunirá en Ginebra con una delegación vaticana a partir del 5 de mayo. Los estados que se han adherido a esta convención se comprometen a presentar un informe sobre esta materia. El Comité de Expertos interrogará a la Santa Sede sobre cómo combate la tortura. Todo indica que los expertos incluirán preguntas sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha recordado que la comparecencia es un procedimiento normal y que, aunque no está obligada, la Santa Sede lo hará encantada. El Comité de Expertos de la ONU incluye a representantes de otros países como Estados Unidos y China. En febrero, la Santa Sede compareció ante el Comité de Derechos del Niño. En esa ocasión, los expertos aconsejaron que la Iglesia expulse a todos los sacerdotes acusados de abusos, pero no se limitaron a sus competencias y también pidieron a la Iglesia que cambie su doctrina sobre aborto, contracepción u homosexualidad. El Comité contra la Tortura de la ONU nació en 1984. La Santa Sede firmó la convención en el año 2002 y presentó su primer informe a la ONU en diciembre de 2012.